...de ellos, ya que los otros seis desgraciadamente murieron. Triste también para la familia. ...en Rusia terminó viéndose las peroneras y es que al ver que había mucho tránsito decidió irse por la lateral. Y mala decisión, pues terminó atascado por la densa capa de pie en el asfalto. Al final todos comenzaron...